Efectivamente, fue una larga discusión en la comisión y también en la sala, volvió a la sala con indicaciones que creo que son mucho más justas y que dan cuenta de lo que está ocurriendo no solamente hoy día en Cuchuncabía y Quintero, sino que lo que ocurre en Huasco, lo que ocurre en Caldera, lo que ocurre en Antofagasta, lo que ocurre en Coronel, lo que ocurre en el sur del país, lo que ocurre en suma en todas partes en donde tenemos declaradas zonas saturadas, zonas que están ya al borde del colapso. Y cuando ocurre eso, lo que está poniéndose en juego es la vida de las personas y su calidad de vida. Y por tanto, la indicación que lo que buscaba era no permitir la instalación de nuevos proyectos que significaran aumentar la carga contaminante en los ecosistemas en donde están inmersas estas comunidades que hoy día están siendo dañadas en lo profundo en materia ambiental. Por lo tanto, lo que ha aprobado la sala es la provisión de instalación de nuevos proyectos hasta que se produzca el proceso de recuperación ambiental de las localidades producto de la aplicación de un plan de recuperación ambiental, en donde estén saturadas y en latencia. Por tanto, eso es lo que hemos aprobado. Y creo que es correcta la posición de la mayoría del Congreso que busca, por lo tanto, generar comunidades, ciudades sustentables y no seguir sobrecargando con procesos que lo único que van a hacer es aumentar la carga de contaminación y por otra parte, rentar en lugares donde la vida está depreciada, donde el patrimonio de las personas está depreciado. Y por tanto, creo que es correcta la expresión de la mayoría en beneficio, reitero, de las comunidades que hoy día la están pasando mal.